En nuestra próxima historia, como se ve en el incidente con la desaparecida estudiante universitaria Kim, las autoridades gubernamentales son particularmente ineficaces al tratar con los casos de secuestros y desapariciones. Incluso al poco tiempo de presentarse los casos de secuestro de niños, la policía mostró una actitud evasiva y con frecuencia no pueden responder rápidamente en la mayoría de los casos. Generalmente hay algún tipo de demanda en estos casos de secuestros, pero no parece ser así en estos. Eso es cierto, si el secuestro fuera por dinero, el culpable habría seleccionado niños, ya que son más fáciles de secuestrar. Bien, eso fue suficiente tiempo de descanso, dejemos de ver televisión y volvamos a estudiar. Maus hijo, cuando tu maestra está hablándote, deberías por lo menos responder. ¿Ah? Ok. Señor, ¿a dónde se dirige? Ah, tengo que ir a un pequeño viaje de negocios en Filipinas, así que cuida de Jim por mí hoy. Tienes todo mi permiso de regañarlo si no te escucha. Oh, Jim es un chico tan bueno que estoy segura que no será necesario. Ya veo. Bueno, será mejor que me vaya. No tiene que levantarse. Jim, escucha a tu maestra y estudia duro, ¿bien? Sí, papá. Bueno, volvamos al modo estudio, ¿ok? Sabes... Tu padre parece ir de viajes de negocio muy a menudo. Sí, bueno, de vez en cuando. Así que hoy podremos tener una clase de mejor calidad, entonces. Sí, supongo que sí. ¿Cuánto cuesta un lugar como este? ¡Es tan bonito! Probablemente mucho. Tu madre falleció hace 15 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué edad tiene tu papá? Mire, señora. ¿Eh? El año pasado, 16 de enero, 25 de abril, 8 de diciembre. ¿Sabe cuáles son esas fechas? ¿Qué son? Los días que mi padre se fue de viaje de negocios. Ah... Ya veo. ¿Entonces? Señora. ¿Sí? Necesito usar el baño un minuto. Ah, seguro. Date prisa, aún tenemos mucho que estudiar hoy. Ok. No. No es nada. 16 de enero. Fueron 25 de abril, 8 de diciembre. Los días en que mi padre se fue de viaje de negocios. También fueron los días. En los que alguien desapareció de este vecindario. Jin Seon, nuestro protagonista, ha vivido una vida dura. Uno de sus recuerdos más dolorosos es el despertarse en un hospital. Habiendo sido operado y recibiendo una válvula cardíaca artificial junto con un ojo de cristal. En la escuela es constantemente acosado y discriminado por sus discapacidades. Pero eso no se compara con la vida en su hogar. Siendo criado por su padre, el cual es un asesino en serie que tiene por objetivos a mujeres jóvenes. Jin es obligado a ser su cómplice. ¿Qué le parará el futuro a Jin en esta macabra historia? Vemos a Jin despertarse y agarrarse el pingo. Como si hubiera tenido un sueño húmedo. Pero en realidad es la pesadilla que lo atormenta cada noche. Donde una persona misteriosa lo tira de una terraza. Jin se despierta alterado y agitado. Luego, camino a la escuela, se topa con un poste donde pecado hay un cartel donde se busca un tutor de mates e inglés que pueda enseñar. Jin recuerda lo vivido con su tutora y de forma despectiva decide llevarse el aviso. Mientras tanto, en una parada de autobús se disputa una discusión entre un anciano y un adulto promedio. El padre de Jin lo presencia y trata de intervenir apelando al joven. Pero eso no es suficiente y terminan golpeándolo. Ya en clase de Jin se habla sobre un mensaje que recibieron todos sobre la desaparición de adolescentes mujeres. A Jin no le extraña, pero a él jamás le llegó el mensaje. Como si nadie lo tuviera en cuenta. En los pasillos vemos como se encuentra con Mani King, el rey de los maniceros. Intentando ligarse a unas chicas. Pero vemos que es un mono sin neuronas y orgulloso. Mientras Jin espectea la situación, uno de sus amigos monos de maniquí se percata de él y lo amenaza. Pero el simio menor del grupo lo golpea y lo insulta. Para su mala suerte virgen, las chicas incluso lo desprecian. Pero para Jin ya no es de extrañarle. En el aula, solo contempla su sufrimiento y recuerda las palabras de los monos y monas. Se puede apreciar su ojo de vidrio y por cierto, si se ve bastante virolo. Ya de vuelta a su casa, en el atardecer, vemos como el grupo de simios discuten con el simio menor. El cual olvidó el dinero para el simio mayor. Vemos como Jin lo aprecia de lejos dado que él aprovechó y le robó la billetera. Haciendo justicia. Que maravillosa jugada. De repente se encuentra con su padre, al cual le da una carcajada y se va. En Jin vemos otra emoción. Todo el desprecio que le tiene a su padre al punto de asquearle. Jin se refiere a su escuela como una jungla. Siendo él el más bajo en esta selva. Y Manikin el rey de la misma. Luego, vemos al súbdito enclenque de Manikin acosando a Jin. Por robarle su billetera. Pateándolo justo en su válvula. Pero gracias a su suerte de virgen, llega una damisela a su rescate. El sueño de todo Takwenlatan promedio. Despertando en el hospital de la escuela. Dado que cayó inconsciente. Se encuentra junto con un profesor mal hablado. Y al lado de él, su salvadora. La cual se presenta a Jin como Kyun-Jun. Pero para él, es la waifu de su vida. Sorprendido por el afecto femenino. Se queda sin palabras. Y para rematar, Kyun le dice que espera una recompensa por ello. Más caliente que pavimento en verano. Desgraciadamente, los interrumpe una llamada del profe. Siendo el padre de Jin que iba a ir a verlo. Ya que estaba cerca. Pero Jin al escucharlo, explota en ira. Y les pide que se fueran de la habitación. Por la ventana, se ve a su padre con una anciana ayudándola. De repente, llega el nieto de la señora. Y tiene una pequeña discusión. Jin por la ventana, se envuelve en los recuerdos de su tutora. Y como debió matarla por su padre. Así vemos a Jin nuevamente. Mostrar su odio por su padre. Imaginando golpearlo a él con la masa. Entramos en un flashback. Donde invitan al padre de Jin. Dixon o el hijo de la verga. A su escuela. Para dar una charla sobre la felicidad. En ello, profesores a espaldas de Jin. Le sacan el cuero por ser alto raro. Y su padre normal. Al final de la charla. Sobre la verdadera felicidad. Las emociones y vivencias. Vemos a Jin gritar internamente de impotencia. Dado el odio que tiene por su padre. De nuevo, en el hospital. El padre de Jin agradece por la ayuda que le dieron a su hijo. Luego, el maestro se marcha. Y al quedarse solos. Dixon le muestra el aviso de tutora Jin. El cual se hace el dormido. En ello, volvemos al pasado. Para saber que ocurrió con el cadáver de la maestra. Vemos como Jin la arrastra hasta una pared. Con puerta secreta. Recordando las palabras sobre la felicidad. Según su progenitor. De la puerta, sale su padre con una diabólica cara. Dentro de un cuarto macabro. Donde realiza sus necrofilias. Ya de nuevo en la realidad. Su padre le pregunta si Jin arrancó el cartel. Dándonos a entender que quería proteger a la tutora del padre asesino. Se nos muestra otro recuerdo más. En el recuerdo, Jin niño despierta en el hospital sin recordar nada. Contándonos la muerte de su madre. Y el abuso de sus compañeros. Junto con las operaciones que sufrió. En este punto, su padre era su único ser querido y respetado. Hasta que se enteró de que era un asesino. Mientras el padre arrastra un cuerpo de mujer frente a su hijo. Él lo miraba con desprecio. Dándonos la frase del manga. Que tenía que servir de algo, el pequeño bastardo. Si no le da útil, morirá. Eso pensaba en el momento Jin. Y reaccionó, siendo ahora su mayor cómpice. Al final del recuerdo. Y de vuelta al presente. Jin niega a arrancar el aviso. Y el padre crédulo le cree. Pero le pregunta si tiene una nueva víctima. Él le habla sobre maniquí. Pero recibe una ofecada de su padre. Dado que no se mete con hombres. Solo con mujeres. En ese caso, no había nadie. Le responde Jin. Pero su padre ya se había percatado de que la waifu de Jin estaba afuera. Cuando había llegado. Jin le recorre un escalofrío quedando atónito. En ello vemos al HDP del padre siendo simpático con la menor. Percatándose de que ella tenía el mismo uniforme escolar que Jin. El cual le pregunta si esa era su nueva víctima. El padre le responde que se parece mucho a su madre. Desgraciadamente para su mala suerte de virgen. El padre le pide que mañana en la escuela la busque y simpatice con ella. En ello se retira. Y vemos a Jin en todo momento sufriendo por la presión de su padre. Que solo lo utiliza. Nos muestran las artimanias que usa su padre. Y como utiliza a su hijo desde pequeño. Al día siguiente vemos a Jin en la PC queriendo armarse un Jim en la casa. Y haciendo ejercicio como todo adolescente de 12 o 13 años. A las 3 de la mañana en su casa. Mientras recuerda a su waifu. En ello se escucha un golpe fuerte. Entra su padre. Y distante. Dixon le pregunta si se estaba ejercitando. Pero Jin mintiéndole le dice que no. Realmente Jin entrena para ganarle a su padre en las pulseadas. Jin le pregunta por la cena. Pero Dixon le responde que saldrá a una fiesta donde estará su tío. Y que no diga nada de la situación. Ya en la fiesta Dixon y su hermano hablan de negocios. Lamiéndose el pene el uno al otro. Disfrutando una conversación en familia. En eso el tío de Jin sugiere unas pulseadas padre e hijo. Y aceptan. Nos demuestran las verdaderas convicciones de Jin. De derrotar a su padre. Y encargarse de él cuando sea fuerte. Pero todavía no lo es. Dado que se cagan las patas por su presencia. Y pierde las pulseadas. Y Jin nos cuenta como su padre siempre lo vigila. Y simplemente es su juguete. Al día siguiente en la escuela. Jin está limpiando los pasillos. Pero se hace el boludo. Y se va. Se encuentra con el grupo de Animal Planet regañando al débil. Por casi matar a Jin el otro día. Pero se percatan de su presencia. Y se acercan a él teniendo una charla sobre lo ocurrido. Y Manny King obliga al pendejo. A que pida perdón a Jin. Pero Manny King se da cuenta de que Jin es un masoquista empoderado reprimido. Y disfruta verlo sufrir. Pensando que él realmente no les teme. Beneficios de convivir con un asesino. Y a no temerlo a los abusones. Entre esos pensamientos Jin se encuentra con su germu de camino a su casa. Se nos muestra el lore de Kyung Yoon. Alias la waifu de Jin. Que eventualmente será el personaje femenino empoderado para ayudar a Jin con su padre. Vemos su día a día cuidando a su abuelo con demencia senil. Y el futuro del guionista que escribió esto. Ser cuidado de viejo por un adolescente. Pero esa es otra historia. De vuelta al presente se encuentran charlando en un parque como medio de recompensa de Jin para ella. Kyung le pregunta por qué se enojó en el hospital. Y Jin siendo basado le tira un fax sobre su pensamiento. Kyung regaña a Jin por el enojo sobre su padre. Que ella deduce todo porque a ella se le murió el suyo de pequeña. Y no puede concebir a un padre. Jin se va. Y en el metro recuerda las palabras de Kyung y las acciones de su padre. Entendiendo que realmente se equivoca dado que no conoce la situación. Jin es interrumpido de sus delirios por un anciano despreciándolo por no darle el asiento. Pero llega el mejor campeón del LOL. Manny King. A divulgar su miembro juvenil. Y ayudar a Jin con el viejardo cachondo antifeminista patriarcal. Jin y Manny King charlan sobre su linaje y posición social privilegiada. Y por qué Jin es tan débil. Dejándolo mal visto al resto. Luego Manny King lo invita a un gimnasio de boxeo. Pues parece que es un fan de Mr. Ryusaki y se vio el resumen de The Boxer. Jin piensa sobre Manny King. Y parece que le toma amistad. Luego del entrenamiento tiene una simpática charla amistándose. Pero Jin le pide de repente si puede enseñarle a ser fuerte como él. Un segundo después de escuchar esto. Manny King suelta una carcajada rompiendo la cuarta pared. Manny King se hurla de él y lo obliga a ponerse en cuatro. ¿Qué querrá hacer? Pero la mirada de Jin refleja todo el infierno que vive. Y Manny King se percata de su potencial. Luego vemos al padre en una entrevista con una señora. Hablando sobre temas de la felicidad y la biblia. Que Jesús es grande y demás. Pero la mina le tira el chivo para cojérselo. Ya en el motel vemos lo mamado que realmente está Dickson. Y no por nada se le llama así. Pero el momento se interrumpe dado que este es un mangua sobre un asesino serial. Así que en vez de usar su Dickson procederá a matarla. Con su Dickson. Al final sí que la estranguló con su Dick. Y tuvieron una apasionada noche. Pero por lo visto él tenía en mente otra persona a la cual buscará. Mientras tanto parece que Kun dado la deuda de sus padres con mafiosos. Le dejaron una amenaza en su puerta de la casa a la cual está algo deteriorada. Vemos como se involucra en trabajos clandestinos poco éticos y morales. Pero sus dos o varios le dicen que puede hacerlo con su corazón valiente. Jim comenzó su entrenamiento con Manny King. Pero no parece salirle muy bien dado que es muy débil y no tiene experiencia en luchas. Pero nuestro boxeador amigo de Coco le enseña como debe hacerlo. Luego del entrenamiento Manny King menciona a una chica que le da dinero. Pero él no quiere saber nada de ella. Jim por su curiosidad ingenua le pregunta como es que puede sacarle dinero. A lo que Manny King decide enseñarle como es que lo hace y se lo lleva a otro sitio. En cuanto a Dickson. Al parecer se involucra en tráfico de órganos. Y se juntó con los compradores de esa noche. Pero ellos descubren su identidad y lo extorsionan para que trabaje gratis para ellos. Por supuesto que el hombre con nombre de Pérez jamás dejaría que lo intimiden y extorsionen. Por ende procede a perforarles la garganta. ¿Con qué? Bueno, no podemos apreciarlo pero ya sabemos qué pasó. Dickson procede a explicarle toda su filosofía de vida y el motivo del cual mata gente. En resumen, le es placentero. Retomando con Kyun. Woon Soon Dick Moon Soon. Decía aceptar el trabajo y resguardar su identidad y edad. Al parecer trabaja en un karaoke como musa para los hombres. Comienza su primer trabajo con un señor de mediana edad. Mientras charlan, el hombre se le insinúa para simplemente frotarle la pierna de manera muy sugestiva. Lo que nos sorprende es que Manny King y Jin llegan al establecimiento cantable y accesible. Al parecer la vieja que le da dinero a Manny King es la jefa de Kyun y del lugar. Al llegar Manny King se va con la señora a hacer cardio y le dicen a Jin que espera un rato. Una chica nueva lo recibirá. Jin por su inocencia de virgen no tiene idea de dónde se encuentra y decide investigar. Simultáneamente Kyun con el señor de edad promedia para ser pedófilo se encuentran en una situación vergonzosa. En el momento quiere hacerle más cosas que no voy a nombrar por proteger la imagen de la menor. Pero Kyun lo abofetea. El machito no capta la indirecta y le devuelve la abofetada. Arrastrándola con la gerente Lim. Pero se topan con Jin vistiendo de forma elegante. Intentando ayudar a su amiga con el poder de la amistad y el amor. Trata de sacar todas sus fuerzas y utilizando lo que le enseñó su mentor Manny King. Le asesta un golpe directo a la cara con toda su potencia. La cual es nula porque es débil y le terminan rompiendo el orto. Pero parece que todo salió bien. Jin y Kyun discuten sobre lo ocurrido en un parque de manera muy romántica. Se les revela que Kyun perdió a sus padres y contrajo todas sus deudas que debe pagar. Pero para su sorpresa Jin, el pibe más rico y chat, tiene la intención de pagarle la deuda. Una deuda de 130 millones de weones. Espera. Para su padre eso es nada, dado que es el CEO de la Shonen Jump. Mientras tanto, Manny King se sorprende por cómo un minusválido pueda golpear hacia una persona sin tener experiencia en luchas. Eso lo deja atónito. Parece que no conoce el poder del amor. Al otro día, Jin reflexiona sobre la deuda y sobre la conversación que tuvo con Kyun Jun. Ella lo trataba como idiota dado que realmente es una cifra grande. Pero él promete pagarla en unas semanas dado que su padre constantemente le deposita 1500 millones de weones a su cuenta. Interrumpiendo sus pensamientos, entra Manny King, el cual le comenta que todo se solucionó y Kyun ya no trabaja más ahí. Así como que perdió su relación con la señora. Jin le confiesa que tenía una imagen errónea de él y ahora lo ve de otra forma. Vemos como cada vez más simpatizan dado que Manny King jamás lo hubiera buscado en la escuela, pero ahora incluso le sonríe y lo trata con más aprecio. Al irse Manny King con una sonrisa, Jin le llega un mensaje de su padre preguntándole si encontró a la chica, es decir, a Kyun. Jin ve por la ventana a su waifu cuchicheando con otro ser masculino y se llena de celos e ira. Red flag. Tras eso, decide responderle el mensaje respondiendo que sí la encontró, pero al escuchar hablar a otros alumnos sobre que no les atrae tanto Kyun, decide responderle que no. El padre duda de ello, ya que no cree que su hijo sea tan inútil. De vuelta en la escuela, los hombres están teniendo una clase de prevención sexual. Jin, siendo demasiado inocente, no entiende siquiera qué son los términos los cuales habla el profesor. Ya en el recreo le pregunta a Jung qué es del porno. Ella se sonroja. Luego intenta explicarle el método de la mariposa, pero Jin realmente es tan ingenuo que no conoce absolutamente nada. Él le pregunta dónde puede ver porno. Jung le responde que le pregunta a sus amigos, pero sabemos que Jin no tiene. En eso le dice que le pregunta a su padre y Jin entra en shock al recortar a su padre y los asesinatos. Empieza a tener arqueadas, lo cual Jung lo mira de forma rara. Vemos a Jin en su casa buscar porno de nanos albinos en la PC, pero las búsquedas están restringidas con la edad, así que no encuentra nada, como el bloqueo parental de los padrinos mágicos. Más tarde, Jin se reúne con el grupo de shorts de la selva. Manny King a la obra le pregunta qué es lo más importante en una pelea. Jin responde que es la brutalidad, de forma aterradora. Pero Manny, de la era del hielo, le responde que casi, pero en realidad lo es el valor. Y le demuestra el valor de tener las agallas suficientes para intimidar al contrincante, cosa que Jin parece comprender. Al mismo tiempo, Jung pasea por las calles en la media tarde, riéndose de lo ingenuo que es Jin, y preguntándose si acaso tiene un posible trauma, cosa que descarta de forma natural. En eso ve un anuncio para un empleo de medio tiempo en un almacén. Entra y sorpresivamente detrás de ella también entra Dixon. Vemos entrar a ambos por las cámaras, por suerte no pasa nada, ya que están en diferentes puntos del local. Jung le pregunta sobre el trabajo que al principio no quería, pero el dueño termina aceptando por contratarla. En eso entra Manny King, parece que es la única tienda de toda la ciudad, y devela el nombre de ella, y de tanta casualidad, la llama transferida. Como el padre la reconoce y los ve a ambos desde una repisa, Manny King y Jung conversan sobre lo sucedido en el puti en el karaoke. Parece que no se llevan muy bien. En eso ella se retira del local, pero la tarada se olvidó del celular. Justamente, y dada la mayor casualidad, Dixon lo recoge y ve al abuelo, pero el tarado no sabe de quién es. En eso escucha a Manny King pedir unos cigarrillos, pero interviene para que no lo vienda a menores de edad y no fume tan joven. Dixon y Manny King se picantean el uno al otro, pero no pasa a mayores. Manny King se va, casi reconociendo a Dixon. Dixon se va del local con el celu y vuelve Jung a buscarlo. Obviamente no está. Dixon ya en su empresa y silla de super CEO asesino, revisa el celular, ve unas conversaciones de la deuda, y se encuentra una foto del abuelo y Jung juntos. Se desata una super carcajada de asesino planeando algo malévolo. Dixon le responde al de la deuda, que le pagará todo hoy. Vemos a Jin y Manny salieron de su entrenamiento, y como Manny le comenta que va mejorando su puño. Jin le comenta que es más agradable de lo que quería. En eso se encuentran con Kune llorando. Esta les comenta que perdió su celular, y Jin le dice que le pase su número para llamarla. Llama y obviamente responde Dixon. Jin se caga en las patas y le corta, diciéndole a Kune que estaba pagado. Dixon se dirige al lugar acordado para entregar el dinero, pero todo es una trampa de parte de Dick, que los hace ir hasta la casa de Jung. En eso, Jin le pregunta a Jung sobre el celular, y le promete encontrarlo por ella. Le sugiere que vean las cámaras del local, y allí ven a Dick. Jin estalla de ira y regaña a Jung, además de tener fotos en su celular. Le da dinero para que no vaya a su casa, y se retira como todo John Wick. Manny deduce que ese individuo es el padre de Jin, dado que el padre de Manny es el competidor de la empresa del padre de Jin. Lo deduce por su nombre, y Jung se entera de ello. Los matones se van de la casa de la chica al salir su abuelo. Dixon lo está esperando, haciendo una alegoría sobre la caperucita roja, y cómo se la comerá. Jin recibe el mensaje de su padre, que encontró la casa de Jung, pero Jin, ya con las bolas llenas, grita por su amada. Jin se pregunta, qué puede hacer para revertir la situación, y se le prende el foco. Le dijo a su padre, que la policía estaba en su casa. Él que estaba esperando la llegada de Jung en su casa, sale cagando. Al llegar, le pregunta a Jin, qué ocurrió, y se inventa toda una coartada. Estaba esperando la oscuridad, con alta cara de psicópata, de tal palo o tal astilla. Dixon le pregunta a Jin, por qué no le contó que había encontrado a la chica, y Jin nuevamente, con su ingenio, se inventa una excusa salvándose de su padre. Se retira a su habitación, bien cagado hasta las patas. En eso, Jung llega a su casa, siendo recibida por su abuelo. Dejando la chaqueta, ve el dinero, que le dejó el debilucho, o mejor dicho, Jin. Ya de mañana en la escuela, Jin le devuelve el celular a Jung. Ella inicia una conversación, de cómo se enteró, de que lo tenía el padre de Jin. Luego de la charla, Jin se va dejando a Jung deseosa. En el entrenamiento, Jin le pregunta a Manny, sobre su primer amor. Por supuesto que él lo tuvo, pero Jin no entiende ese sentimiento, negándose a las afirmaciones de Manny, sobre si le gustaba a Kyung-Jun. Obviamente que sí, Manny le tiene una trampa, sobre tener a Kyung, para él, pero Jin se queda de lado, cosa que deja en evidencia su amor, o lo que sea que sienta, porque según él, no siente ningún tipo de atracción sexual, o algo por el estilo sobre las personas. Pero eso, dado que jamás lo experimentó, según Manny. Entonces Jin le pregunta, qué hacer para que sea su primer amor, Kyung. Ya en su casa, Jin se encuentra solo, busca en la heladera, qué comer. Reflexionando, se le escapa sus sentimientos por Kyung, y el boludo se sonroja el solo. Mientras Jin pelea con sus emociones, espera recibir un mensaje de su elfa, pero solo recibe pastillas de Viagra. Rendido, deja el celular, hasta que le llega un mensaje, y salta como gato en celo, hacia él. Precisamente, era de Kyung, agradeciendo y disculpándose con él. Entre charla y charla, ella le dice que será su amiga, aunque todos lo odien. Jin, de tanta alegría, se queda dormido, teniendo la pesadilla de siempre, pero aparece Kyung, abrazándolo. Borrachos, llegan a la casa su tío y su padre, ven a Jin durmiendo, teniendo un sueño húmedo con Kyung, los que bromean con que su Jin, ya se había hecho hombre. Pero al Dick, parece preocuparle, pues se había enamorado de la víctima. Dick Son, va a revisar la masa detrás del cuadro, vaya a saber que trama. Jin se sorprendió por el sueño que tuvo, lo cual lo avergüenza mucho. Luego de ello, trata de armar un plan, para defender a su juguete sexual, digo Kyung, de su padre. Recapitulando el tipo de mujeres, que asesina según sus gustos y estándares. Todas modelos prácticamente, pero eso no le sirve de nada, y decide quemar los apuntes en una plaza. De repente llega Caperucita, y ambos charlan de cómo no tienen amigos, Jin por raro, y Kyung porque se hace la difícil. Jin se va con las palabras de aliento de Kyung, dispuesto a protegerla de su padre, peleando con su esquizofrenia en la calle. Se da alientos para convertirse en lo que llaman, por revelarse de sus padres, un bastardo. Para fortuna de Kyung, nos muestran cómo su deuda fue pagada. Ella, que ya inició su nuevo trabajo, su mentora le enseña de cómo laburar, la dejan sola, y al rato llega Jin con Manny, el cual le dijo por mensaje que tenía algo importante que decirle. Al final solo boludearon en la tienda, no le dijo nada importante, y se la llevaron en auto. Sí, sí, dejó la tienda sola su primer día, y parece que le chupó un huevo. En eso le llega un mensaje a Kyung, de tener cuidado por las desapariciones de las seis chicas en el vecindario. Jin se sorprende al leerlo, porque él sabe de cuatro desapariciones, pero hay dos que no estuvo involucrado. Parece que se juntaron todos los psicópatas en la misma cuadra. Los problemas no vienen solos, dado que un camión re loco los encierra, y ellos pinchan la rueda, quedándose varados en la ruta turística, digamos, ya que se van a ver el mar, y Jin dice que no le gusta el mar occidental, terrible discriminadora. Luego de robarse un pescado, deciden comerlos tres juntos y disfrutar el lugar. En eso, Kyung y Manny charlan sobre por qué Manny es amigo de Jin. Él, según sus delirios de hombre rico, es para que le deba favores cuando sea grande, y esté en las compañías, pero al final se devela que lo considera como un amigo. Jin, escondido, escuchando las palabras de ambos, y como le tienen aprecio considerándolo por primera vez amigos, se envuelve en lágrimas de felicidad por sus primeras amistades verdaderas. Dixon, en su empresa, se quedó hasta el amanecer pensando sobre lo que le dijo Jin, y tal parece que ya está dudando de su hijo. Kyung, en la escuela, revisa el chat de los matones, y se da cuenta que no tiene notificaciones, lo que le surge de duda. Mientras tanto, Jin publica en internet unas preguntas sobre los sueños húmedos y los bebés, lo que todos sabemos. Anónimos le responden sobre lo que tuvo y cómo se hacen los bebés, lo que le termina desagradando, pero se ve interrumpido por este pendejo culiao, que se ve ofendido ya que Jin es amigo de Manny, y él, después de años de chuparle las medias, todavía no lo consigue. Jin le presume y admite haberle robado la cartera para que lo golpearan, pero llega a este corto, y le dice que se baje del pony, que de tanto ir en las nubes se va a caer contra el suelo. Ambos se retiran. Jin se acerca a preguntar por Jun, a una de sus compañeras, las cuales le dicen que está en el club de arte. Mientras Jin aprecia a su elfa pintar, llegan unos quilomberos amigos del pendejo culiao, para hacer cagar a Jin. En lo que se llevan a Jin, Manny se encuentra en el mecánico por su auto, pero le llega un mensaje de los matones para que vaya a su encuentro. Empiezan a golpear a Jin, y nadie cree que Manny se aparezca, intentan quemar el pelo de Jin, pero su salvación, su amigo Manny, por fin llega. Él intenta hacerlo del modo pacífico, resolviendo la disputa, pero querían que golpeara al esqueleto con patas, en lo que él no accede, y termina destrozándolos. Manny se retira burlándose de las palabras de Jin, y cómo lo consideraba un amigo. Los súbditos, discuten entre ellos, pero el más debilucho, insiste en que Manny anda extraño por andar con Jin últimamente. Jin, pensando sobre lo que le dijo Manny, se encuentra con Jun. ella se percata de que está herido, y lo lleva a la enfermería atendiendo su herida. Le dice que le debe otra por ayudarlo. Jin le pega una goma de mascara en el pelo sin que se dé cuenta, todo con la excusa de cambiarle el estilo de cabello para que el padre pierda el interés. Van a la peluquería. Jin intenta convencerla de que se corte y tinie al pelo, pero Jun no accede ya que su abuelo no la reconocería. Pero de la nada, spawneó al padre de Jin en la peluquería, sentado leyendo el diario, escuchando todo. A lo que les dice que no es necesario que se cambie el estilo, ya que está perfecto ahora mismo. Jun reconoce al padre, ya que lo vio en el hospital de la escuela. Dixon le pide a Jin si pueden hablar a solas. Ambos se cierran en el baño de la peluquería. Dixon sabía de su ubicación, ya que los estuvo siguiendo luego de descubrir la mentira de Jin sobre la policía. Luego le pregunta si le gusta a Jun, a lo que Jin responde tartamudeando que no. Dixon entra a reírse en carcajadas, amenazándolo de que si lo reporta, él también caerá, ya que es su cómplice, y Jin depende mucho de su padre. Pero luego se nos devela que el hombre, el cual arroja a Jin de la terraza en su sueño, es el mismo padre, dando por sentado que una vez intentó matarlo. Jin por fin obtiene los huevos necesarios para rebelarse contra su padre y decirle que ya no es de su propiedad. Luego se retira, pero antes de eso, Dixon le dice a su hijo que el primer amor no dura mucho. Palabras que Jesús dijo. Jun, ya con su pelo corto, el cual le queda como personaje femenino promedio después de su desarrollo, digo, le queda lindo, discute con Jin sobre sus reacciones, reprochándole que no sea tan mal hijo. Pero ella no sabe el tormento que sufre, y Jin protagoniza el momento más emo y etchi que puede tener un personaje juvenil con depresión. Llora por no tener buenos recuerdos con su padre, latino promedio. Ese panel ya lo viste en algún lado. En ello, Kune se disculpa con Jin abrazándolo, protagonizando el momento en el cual los animes de romance se tardan tres años de producción. Ahora por favor, cojan. El público lo pide. Jin se percata de que las pulsaciones de Jun son igual de rápidas que las de él, y le tira un piropo. Jin acompaña a su germu por el conurbano. Jun, avergonzada de su casa, antes de despedirse de Jin, le pide si puede destapar su cara, y este proceda a devolverle el piropo. Jin estúpidamente intenta acudir a la policía, pero al razonar lo que pueda pasarle, desiste. Sin paramo ni desestino, queda rendido con sus pensamientos, sumergiéndose en desesperación. Pero no, no, Jin debe pelear. Y recuerda que tiene una futura waifu que proteger, y su voto de luchar contra su padre. Con dos huevos más grandes que los del pibe que le respondía a la directora en la escuela, llama a su padre, declarándole la guerra, diciéndole que ya no volverá a casa, y teniendo una conversación normal de chicas con su padre, que sí, anticlimático, amenazándolo que jamás le ponga la pinga encima de Jun, o si no se la cortará. Retomando con las desapariciones de mujeres que le preocupan a Jin, vemos una chica joven de entre 20 a 30 años aproximadamente, la cual claramente está buscando terminar como maldonado, ya que vuelve sola de sus citas ciegas, por la ruta que justamente no debería pasar. Dicho y hecho, la cagan amortazando y asesinando. Pero en la que el asesino desconocido ata a su víctima, Jin pasa por el lugar sintiendo un olor a sangre, pero no le presta atención, y ahí va la única salvación que podía tener la mujer. Jun sola en la tienda de noche, ve pasar el tiempo. De repente llega su jefa a buscar un paraguas. A Jun le extraña que se aparezcan a esas altas horas de la noche, pero él dice que tenía asuntos. Luego de ello aparece Jin, mencionándole a Jun que huyó de su casa. Jin le pide a Jun quedarse en su casa, lo cual a ella le disgusta la idea, ya que según Jun pasarían cosas, las cuales ella sola piensa, ya que Jin tiene una visión super vaga del mundo. Sugiere ir con Manny, pero parece que no están en buenos términos. Luego de seguir la conversación cómica sexual, tal parece que Jun acepta, y decide llevarse el paraguas de la tienda. A Jin le preocupa, ya que no debería hacerlo, pero Jun lo tranquiliza, diciéndole que su compañera es muy amable y comprensible. Luego se lo devolverá. Pero luego vemos a la mujer que estaba siendo asesinada antes, y se nos devela que la asesina es nada más ni nada menos que la compañera de Jun del laburo. Debajo de la lluvia, imitando una escena de manga pandillero promedio, los motoqueros pandilleros están golpeando al pendejo este. Mientras tanto, a un lado, sentado, Manny reflexiona sobre su último encuentro con Jin. Sus compañeros lo molestan por andar con un perdedor y ayudarlo, pero a Manny le molesta demasiado. Luego se nos presenta este personaje, quien no para de buscarle la boca a Manny, pero no queriendo llegar a una lucha contra él, dado que perdería fácilmente, y para colmo, desataría una guerra de pandillas multimillonarias, así que le propone un plan. Jin y Jun, debajo de un paraguas innecesario, ya que paró de llover, llegan a la casa de Jun. Antes de entrar, unos policías los retan por andar de tarde. A Jun le sorprende, ya que jamás pasan policías patrullando, pero era parte del plan de Jin para reforzar la seguridad, en prever a su padre. Jin saca una cámara de la mochila, y Jun le pregunta qué es lo que hará con eso. Sonrojándose, Jin le responde que es para un exorcismo. Jin planta la cámara como medida de seguridad para su padre, realmente no funciona, solo es para mantenerlo al margen. Luego, Jin sufre las consecuencias de venderle el alma al diablo, no tener un baño para cagar. En realidad sí, pero es un agujero en el piso, decente, en lo que se lava las manos, queda totalmente espantado de ver por primera vez, una cuca. Dacha. Pero para Jun ya es normal, se van a acostar para dormir, Jin con una campera porque está cagado de frío. Antes de dormir, tienen la típica conversación de padres con el hijo o abuelo, entre medio de ellos, troncando que no los deja procrear, digo mantener el calor. Ella realmente está enojada, ya que la vergüenza demasiado traerá a Jin, y se duerme, en fin. Aparece el mismísimo diábolo, el cual es detenido por la cámara falsa, y por supuesto, la policía. Justamente, Dixon se cruzó con los policías más pelotudos, o en realidad, podría ser cualquier policía de mi cuadra, ya que Dixon se ocultó a la vuelta de la esquina, y ellos pensaron que vieron mal. Jin despierta con el abuelo, confundiéndole con su padre, le seca el cabello, le dan de comer como una pareja a su hijo, y se van a la escuela. Mientras tanto, Manny se encuentra con este gordo. Él le dice que se está ganando mala fama, por andar con el ojo de vidrio. Manny le dice que realmente no tiene nada, y que para demostrárselo, se lo traiga luego de la escuela. Este gordo lo busca, y se lo lleva. En el encuentro está toda la pandilla. Jin primero le quiere preguntar a Manny si se puede quedar en su casa, pero este gordo Gragas lo patea por detrás. Confundido por la situación, acuda Manny, el cual le dice que pelee con este pelotudo. Jin, totalmente decepcionado de Manny, se da cuenta que las personas no cambian fácilmente. Manny dice que perdonará a quien gane, pero Jin ya tiene otra mentalidad. Si bien considera a Manny como un león, él ya no es más un cordero. Empieza la pelea, dos dedos en el ojo, un piedrazo que lo raspa y sale volando. Jin aplica la de Mike Tyson, y luego la del pie en motosierra. Ya en un estado desenfrenado de ira y locura, recuerda los momentos felices con Manny, golpeando su cabeza contra la de este pendejo de mierda, el cual pide clemencia y queda tirado en el piso. Todos quedan atónitos por la agresividad de Jin, incluso Manny. Descontracturando la escena, vemos a Jun llegar a la tienda donde trabaja. Su jefe le pide si puede cubrir el turno de Fei, su compañera, ya que no podía venir, a lo que Jun acepta. También el jefe le da su primera paga. Ella, envuelta en lágrimas de alegría, le agradece por ello. Luego el jefe se retira y queda sola, reflexionando sobre lo que está empezando a sentir y sobre las buenas personas que se cruzó en el vecindario. De vuelta con lo bueno, Jin le confiesa a Manny que se había dejado llevar por la ira y no se había dado cuenta que era su última prueba. Manny le responde que está en lo cierto, o eso creía. Manny le confiesa que todo era mentira, solo se estaba divirtiendo con él, golpeando a Jin. Él cae al piso frustrado, ya que Manny también le dijo que solo está vivo debido a su padre. Eso último, sí que no se lo podía permitir. Jin se levanta como todo un hombre, incitando a Manny a una pelea mano a mano. O mano a Manny. Jin decide dar el primer golpe, el cual Manny lo recibe con la cabeza descubierta, pero Jin no tiene la fuerza necesaria para dar un golpe contundente. Manny responde con un puñetazo en la barbilla, dejándole el suelo a Jin, pero él no desiste. Se levanta nuevamente para seguir la lucha. Manny adopta la posición de defensa de los boxeadores, recibe todos los golpes de Jin, adivinando un rodillazo, el cual lo retiene y empuja para que pierda su estabilidad y defensa. Manny contraata con un puñetazo que da de lleno a Jin, el cual cae nuevamente al piso y parece que la lucha ha concluido. Antes de marcharse, Manny le pregunta a Jin sus motivos para querer ser más fuerte. Jin le responde que no necesita la fuerza para ser luchador, sino que necesita derrotar a alguien. Ese alguien, el cual estuvo contemplando toda la lucha. Dixon se marcha del lugar. En la tienda, vemos llegar a Fei, la compañera de Jun, la cual está recibiendo piropos de chicos de secundaria. Ya en el cambio de turno, antes de irse, Jun y Fei tienen una discusión peculiar. La asesina de mujeres cada vez deja de ocultar su buen parecer y derrocha toda su miseria a Airan Jun, la cual comparte con ella una de las recompensas de su jefe. La arrepentida se disculpa con ella y Jun se marcha. Podemos apreciar como Fei, con su pasado, ha sufrido por no considerarse bonita, teniendo problemas para relacionarse con los hombres, creando un gran resentimiento hacia las chicas que sí se consideran lindas, ya que piensa que la menosprecian. Y se nos muestra que la mujer a la cual asesinó había tenido una cita a ciegas con un hombre que antes también había tenido una cita a ciegas con Fei. A todo esto, no se dieron cuenta de que Dixon había entrado a la tienda y planeaba algo. Dixon sabe que Fei es una asesina, ya que se topó con ella en lo que seguía a Jin. Pudo apreciar todo el momento escondido entre los árboles. Debido a esto, indirectamente amenaza a Fei para que no se meta con Jun. Supongo que la considera su presa o realmente tiene un ápice de bondad maliciosa por su hijo. Mientras se retira, le da un comentario despectivo sobre su imagen y el valor propio de una persona y la autoestima, dejándola en ridículo. Ella planea vengarse posteando en Twitter imágenes de las cámaras de seguridad diciendo que se olvidó un maletín y si alguien sabe de quién es y su paradero. Dixon, recostado en su casa, podemos verlo depravado de su mente. Teniendo delirios con sus recuerdos donde tortura a sus víctimas. Jin nuevamente se pasará la noche en casa de Jun. Dado que Jin planea quedarse un tiempo con Jun, le compra a su abuelo y a ella unos abrigos bastante caros. Mientras que un cura las heridas de Jin, él duda de su propio ser. Cuestionando su moralidad y qué clase de persona hubiera sido si fuera alguien fuerte. Lo más probable es que dado su condición de psicópata, sea una terrible persona. Pero que un lo trata de reconfortar diciéndole que siempre estará para evitar que eso ocurra. En mitad de la noche, ella se levanta para tomar algo y ve a Jin llorar por su madre. Manny se despierta lleno de sangre en el suelo en shock. Pero para saber qué ocurrió, volvamos un poco atrás. La familia de Manny está en su típico viaje. Ellos parecen antipáticos. Los padres deciden amenizar el ambiente. En la charla entendemos que Manny siempre se aprovechaba de los más débiles y que el padre admite que debió haberlo cuidado mejor. Se nos revela el pasado de Manny y sus razones de la obsesión con la fuerza. Resulta que en el preescolar, unos niños golpearon a Manny a causa de que su padre despidió al padre de otro niño y por ende se suicidó. Manny se presenta a su padre, todo maltrecho, exigiendo saber la verdad de si él lo mató. Al otro día, Manny les devuelve la golpiza y a su entender, el padre del niño se suicidó por ser débil. Y de ahí proviene su obsesión. De nuevo en el auto, Manny le pregunta a su padre acerca de Tixón, el padre de Jin. Le responde que es una buena persona y su rival financiero, nada más. Pero Manny escuchó de Jin, que es un demonio. De repente, un camión se aproxima a toda velocidad envistiendo el auto familiar, tirándolo por la cuesta de la montaña. Manny se despierta. Podemos apreciar como todo el auto está destruido y ensangrentado, pero lo peor es que no hay rastros de su familia y las piernas de Manny fueron aplastadas. Gritando a su familia por ayuda, pero sin tener respuesta, ve a un señor que no reconoce, el cual es Tixón. Le grita por ayuda, pero él empuja el camión por la cuesta de rocas para eliminar toda evidencia. Manny cae inconsciente, pero se escucha como llega la ambulancia y los paramédicos. Rescatan a Manny, pero no tuvieron la misma suerte con la familia, ya que el coche se envuelve en gas y explota. Luego Manny se despierta en la camilla del hospital. Exaltado por su familia, trata de levantarse, pero se da cuenta de que sus piernas fueron amputadas, como en Supercampeones. Continuará. Suscríbanse, caremondas.